Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su honra en mí Aquí permanezco Adorando al Maestro Su firme amor nunca termina Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios sobra mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es Becedor Mi Padre el que yo soy Que me aprende todo tomó mi lugar Oh, 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 oh Aquí estoy quieto Aquí estoy quieto En el secreto Y aquí estoy quieto Oh, oh, oh... Aquí estoy quieto Y aquí estoy quieto Amén. 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 Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es mi Señor Mi cariño es el Señor Y el gran olvidador Y el gran olvidador Y el gran olvidador Aleluya Aleluya Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, Aleluya, Aleluya Mi libertador 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 Mi libertador